¿Cómo están? Aquí nuevamente practicando esta técnica usando el mismo telescopio. El día de ayer, 4 de diciembre, grabé un video que les acabo de compartir con el título ¿Qué rayos capta el telescopio? Y aquí estamos nuevamente hoy, 5 de diciembre del 2017, un día después, trayéndoles más imágenes de lo que es lo que sucede cuando ustedes o cualquier persona a nivel mundial bloquea el disco solar con algún objeto alto, de mediana altura y expone solamente el área de la corona a través del telescopio, videocámaras o binoculares. Si ustedes vieron el video que les compartí, el video anterior inmediato, ustedes podrán darse cuenta que ayer era una cantidad impresionante de objetos que se desplazaban. Llámenle como quieran, llámenle ustedes. Como dije, no les vamos a llamar ovnis porque el fenómeno, la palabra ovni, ha generado demasiada polémica y demasiado dogma. Aquí hoy ustedes pueden ver que la cantidad ha disminuido considerablemente. Como dije, es casi invierno, hemos estado a temperaturas de 4 grados, algunas zonas aquí en California ya están nevando, ¿verdad? Por si pensaban que esto se trataba de partículas de polvo, polen o insectos, pues simplemente estos en el frío intenso, simplemente están ausentes. Y aquí vamos a ver, estamos haciendo zoom como ayer, usando el mismo teléfono, el mismo zoom que es X4, y vemos como estos objetos se desplazan en perfecta línea recta. Y si analizan el desplazamiento, es controlado. Es como si se propulsaran ellos mismos, o al mismo tiempo como si flotasen. No es que vuelen como un avión. Es como si ellos flotaran en el cielo o en el ambiente. Lo podemos comparar tal vez con la vida que hay en el mar, como los peces. El pez se desplaza en el agua, o se propulsa, ¿cierto? Y es exactamente la misma impresión que da con este fenómeno. Como dije, pueden ver que la cantidad es mucho menos a lo que les compartí el día de ayer. No sé a qué se deba, no sé de qué dependa. Que unos días se vean millones, al otro día se vean solo unos cuantos. Les repito que están viendo a través de un telescopio astronómico. No quiere decir que esos objetos están a millones de kilómetros de distancia. De hecho, podría decir que se encuentran a no más de 3 kilómetros de altura. Y tienen un tamaño lo suficiente para que el ojo del telescopio los pueda captar a la distancia. Estoy intentando ajustar el telescopio para traerles una mejor imagen. A más que el sol va cambiando de posición, se va ocultando con la barda que estoy bloqueando el sol. Pero ahí tienen, ahí los voy a dejar con las imágenes. Ustedes sean los propios jueces de lo que están viendo. Y aquí lo único que les pedimos es que ustedes lo verifiquen desde el patio de su casa. No se les está pidiendo que compren libros. No se les está pidiendo que vayan a conferencias. Es gratis. Y lo único que tienen que hacer es verlo desde el patio de su casa. Si no tienen un telescopio, pueden usar binoculares, una cámara de video. Aunque la cámara de video es un poquito más difícil captarlos porque se requiere más práctica para agarrar el ángulo correcto. Pero la manera inmediata de cómo podemos apreciar este fenómeno es simplemente a través de un telescopio. Ustedes pueden ver la manera pausada que algunos se desplazan. Como si tuvieran vida propia o voluntad propia. Y como repito, lo que sea no se puede ver a simple vista. Siempre en movimiento esos objetos. Siempre en movimiento. Raramente se quedan estáticos o posan para la cámara. Todo el tiempo están en movimiento. A comparación con tal vez los platillos voladores que se la pasan una hora estáticos. Esos objetos siempre, siempre se la pasan en desplazamiento. Y como dije, no vamos a usar el término omni porque ya de por sí ha causado demasiada controversia y mucho dogma. Vamos a usar el telescopio una vez más. Pues bien, ustedes han visto la diferencia entre ayer y hoy. Como dije, algunas veces se ven por millones, algunas por miles, otras solo por docenas. Como en este caso. Aquí vamos a quitar el celular para que vean. Que es exactamente el mismo telescopio. Ahora estamos usando esta barda. En lugar de la pala que ayer usamos. Aquí está la pala que ayer usamos. La razón es que ahorita ya son las 1 de la tarde. Aquí se oscurece a las 5 de la tarde aquí en California. En esta parte de California en este momento. Y pues aquí los dejo amigos con estas imágenes. Están ustedes verificarlo o no. Hasta la próxima.